universidad técnica de machala este es un aporte de la dirección de investigación consejos para autores hola muchas gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula audiovisual de consejos para autores espacio organizado por la dirección de investigación y su unidad editorial en esta cápsula audiovisual compartiremos recomendaciones sobre cómo incluir el saber ajeno en nuestros escritos académicos parte 1 para ello hemos consultado la charla virtual redacción académica porque para qué y cómo incluir saber ajeno en los escritos propios dictada por guadalupe álvarez e inda di fabio asimismo hemos consultado también el trabajo de carolina clerici titulado lectura y escritura de textos académicos y científicos carolina clerici nos dice que el discurso académico científico está fuertemente marcado por la referencia al discurso de otro se establece una división entre la voz del enunciador y otras voces que pueden ser traídas al texto con el fin de complementar aclarar profundizar esto permite al investigador además de legar la responsabilidad enunciativa tomar distancia y no hacerse cargo de un enunciado el investigador puede incorporar otras voces a través de citas textuales o de citas indirectas álvarez y di fabio reconocen dos estructuras básicas y marcas de citación en textos académicos en ambas estructuras el autor o autores citados forman parte de la narrativa del texto la primera estructura consiste en iniciar la cita con una frase de atribución de la fuente seguido del nombre del autor o una palabra que reemplace su nombre tales como el investigador y el autor luego el año entre paréntesis y el número de páginas y en cita textual en esta lámina podemos visualizar dos ejemplos de citas que inician con frases de atribución en este caso tenemos las frases de acuerdo con y dicho en palabras de él la segunda estructura básica se refiere a aquella que incluye un verbo de citación también conocido como verbo de reporte en esta estructura encontramos al autor entre paréntesis el año y el número de páginas y en cita textual seguidos del verbo de reporte y la cita entre el verbo y la cita se puede tener la presencia de la partícula que o de una frase en esta lámina podemos apreciar dos ejemplos de citas que incluyen verbos de reporte en este caso tenemos los verbos afirmar y definir el verbo afirmar está acompañado por la partícula que y el verbo definir por una frase las estructuras básicas que hemos descrito en esta presentación se pueden complejizar añadiendo otras expresiones o complementos a la narrativa así como podemos observar en estos ejemplos donde las frases el trabajo realizado por y la industria manufacturera preceden las citas que olvides de seguir nuestros canales oficiales nos vemos en una próxima cápsula audiovisual de consejos para autores universidad técnica de machala dirección de investigación